Final feliz en el dramático secuestro de una mujer en Filadelfia que quedó registrado en una cámara de seguridad. La joven enfermera de 22 años ha aparecido con vida en Maryland. La policía, que había difundido las imágenes para obtener la colaboración ciudadana, la ha encontrado en un aparcamiento. El secuestrador está detenido.